La agricultura intensiva se está desarrollando en todos los países. La ventaja que ahora hay con respecto a hace 20-25 años es que ahora en un país por más recóndito o más lejano que esté, puede estar en condiciones de producir en un corto periodo de tiempo porque la tecnología la exportamos y la llevamos. Y Novedades Agrícolas no solo hace proyectos llave en mano en cualquier parte del mundo, que es una de sus facetas más importantes, sino que además de hacer el proyecto y ponerlo en marcha, da la formación necesaria para que el que recibe la obra pueda manejarla y pueda hacer que aquello funcione y aquello sea rentable y, por supuesto, interesante. Entonces, de esta manera, la agricultura se puede desarrollar en cualquier sitio porque al final el productor aprende y aprende la nueva forma de cultivar con toda la tecnología. Y eso es muy importante porque arranca desde el primer día ya produciendo a unos niveles interesantes. Entonces, ahora mismo prácticamente se trabaja en casi todos los países, casi todos los países que tienen unas condiciones de clima de luz, sobre todo de luz porque donde hay poca hora sol, y aunque hoy en día las lámparas LED son una revolución importante porque el consumo ya baja bastante, pero aún así los costos de producción se disparan porque también donde no hay luz, tampoco la temperatura es muy aconsejable para producir. Si tú tienes la financiación por un lado y tienes la formación por otro, lo que necesita el paso siguiente es dónde puedo vender lo que produzco. Y dónde lo puedo vender, pues tengo el mercado local o el mercado nacional, o si tengo acuerdos internacionales para poder exportar, pues ahí ya se abre un abanico de posibilidades que es lo que hace que se pueda desarrollar la agricultura ya de una manera importante. Con esos tres factores, la verdad es que al final tú puedes poner en marcha un proyecto. Indudablemente esto no es fácil, pero los estados deben tener que tomar conciencia de que si no ayudan a producir y a que el agricultor después se organice de alguna manera para poder poner en el mercado los productos, va a costar arrancar, va a costar bastante arrancar. Gracias por ver el video.